Bueno, iniciando este encuentro con un año que va avanzando y avanza tan rápido que prácticamente ya todos nos estamos diciendo, uy, se fue agosto. Y con agosto y la llegada de septiembre se da la situación de que los días comienzan realmente a advertirse más largos. Y ayer fue un día muy, muy largo, muy largo. Fue muy largo para seguir todo lo que pasaba en la provincia de Corrientes, provincia en la que finalmente, literalmente, ocho de cada dos votos fueron para la gobernación de Gustavo Valdés. Ocho de cada dos votos permiten comenzar el camino para cambiar el Senado de la Nación Argentina y una ratificación del poder provincial allí en la provincia de Corrientes, con una elección que realmente adquiere ribetes extraordinarios. Cuando todavía falta, falta mucho para terminar el conteo oficial, pero el centro de cómputos que elaboró las facultades actas de la Universidad Nacional de Corrientes, apoyado por jóvenes partidarios, obviamente, que llevaba adelante el conteo mesa por mesa, en donde, bueno, la incorporación del WhatsApp, en fin, termina la mesa, se cierran los números, el que está a cargo, el fiscal, saca la foto, envía un centro de cómputos, se va haciendo el chequeo, mucho más veloz que los sistemas formales, y el sistema en el que nos vamos a tener que apoyar fuertemente, tanto en la PASO como en la elección del mes de noviembre. Desde temprano, obviamente, los popes del frente de todos sabían que perdían, y perdían por paliza. No alcanzó la operación miserable, publicada en el diario La Nación hace una semana, que hablaba de un posible cisne negro en Corrientes. Evidentemente, el cisne fue blanco y contó los votos como debían contarse. Hay mecanismos para, fiscalizando, estar presentes y evitar el fraude. Hay que ser muy claro en esto. Ayer, Juan José Campanella estuvo, a través de una conexión vía web, en el programa de Diego Seigman, fue muy claro en este tema. Demostró, además, su grandeza y su humildad cuando se le pidió opinar sobre temas generales de carácter político. Dijo, no doy el piné, yo estoy en esto, les pido que vayan a fiscalizar. Es mentira que los van a querer correr con un arma en la mano, termínenla con eso, porque lo único que hace es asustar a la gente. Vayan a fiscalizar. Hay que anotarse para fiscalizar, hay que anotarse para estar, y empiezo a decir algunas cosas que vamos a repetir en estos días. En primer lugar, si es posible hay que llevar una boligoma, porque el sobre, dicen que no se puede impregnar con la saliva de cada uno para cerrar el sobre. Bueno, habrá que llevar una boligoma. No habrá otro remedio que ese. Habrá que ir pensando en eso, y habrá que ir pensando en las estructuras políticas, en todo caso, de acompañar para los que a lo mejor están en condiciones muy ajustadas, y vos me dirás, pero ¿cuánto vale una boligoma? La verdad que no es el tema cuánto vale. El tema es que va a haber que llevar una boligoma. Y el tema es que hay que ir a votar, como he señalado ya en otras oportunidades, pero después voy a seguir con eso. Las imágenes que me acompañan, para los que están con nosotros en streaming en esta mañana con 5 grados 6 décimas de sensación térmica, hablan de lo que pasó anoche. Terminado el acto, en donde llegaron una gran cantidad de dirigentes radicales desde Mendoza. Una cosa extraña. Anoche en TN entrevistaron a Cornejo y entrevistaron a Manes. Ni Manes ni Cornejo tenían nada que ver con el triunfo de Corrientes. Si pertenece al partido radical, está bien. Si Manes es candidato en Provincia de Buenos Aires, está bien. Si Cornejo es un hombre importante de la estructura política de la UCR, está bien. Pero la verdad que el centro de la cuestión era quien ha hecho la praxis política en un año dificilísimo, en un contexto de pandemia, en una provincia no oficialista, para llegar a este resultado. Este resultado que habla mucho más de la sociedad de lo que parece. Sin embargo, hay algunos artículos, hoy un artículo en realidad, en un medio digital de la provincia que dice que de un lado y del otro está esto de andar repartiendo mercadería. Verdaderamente cosas en las que nos falta mucho y en las que tenemos mucho por avanzar como argentinos, como ciudadanos, como estructuras políticas en el país. Dicho esto, vamos a una suma y raconto de cosas que nos han pasado en estos días. Por supuesto está el tema de la docente Radetich y está el tema de Jeremías. Yo estimo que muchos de ustedes habrán visto las entrevistas, que en ese sentido hay que decir, la gente de TN le puso le puso garra al tema, logró hablar con Jeremías. Yo tenía dudas porque Jeremías tiene 16 años, pero bueno, en definitiva, de alguna manera estaba protegido, cubierto con la mascarilla, tiene edad para votar, lo cual no debiera ser un obstáculo para que se exprese públicamente. El pibe es muy inteligente, indudablemente. Le gusta la política y es muy inteligente. Le bajó el toro, no se subió, no se puso en ninguna cuestión triunfal. Dijo, no, yo no estaba polemizando, yo simplemente le hice una pregunta, pero bueno, le bajó el precio todo el tiempo. Muy, muy inteligente Jeremías. Esos que, no sé, yo si lo tuviera a mano le doy un abrazo, seguro lo felicito porque lo vale. Pero el padre de Jeremías estuvo fantástico. En un momento determinado le preguntan al padre, bueno, qué opinaba él de que Radetich decía que el chico iba a esa escuela gracias al Estado, porque si el padre tuviera que pagar en una escuela técnica era de 10.000 o más. Y dijo, y bueno, si yo tuviera que trabajar para pagarla, la pagaría. Si yo me tuviera que esforzar aún más para pagarla, la pagaría. Y le dedicó un párrafo muy sentido y muy dolido al presidente por sus palabras, porque Alberto, que evidentemente se ha comprado una Kalashnikov y se pega tiros en el pie de repetición, no se quedó contento con que no logra salir del escándalo del Olivos Gate, en donde la estupidez de muchos que titulan y muchos que lo acompañan le dicen, bueno, no, no importa, vos ahora cambiás de página. Hay una teoría en política que dice, bueno, esto es del manual de Goebbels, ¿no? Tenemos un tema, bueno, queremos un tema, vamos a armar un tema que distraiga de esto. Y la gente a veces está muy enganchada con eso, ah, nos distraen con esto, nos distraen con el otro. Yo creo que las sociedades están cada vez más atentas y menos distraídas, aún en el fárrago de información que todos los días hay que manejar, porque es fuerte y es muy grande. Lo cierto es que el presidente aparentemente inició su mañana, puso Radio 10, escuchó que el gato silvestre estaba en el Centro Cultural Kirchner, dijo, el gato está ahí, voy a ir. Fue solo, así lo confesó, lo admitió, él se sentó y largó. Dijo, no, lo que pasó es que la docente le propuso un fenomenal debate para abrirle la cabeza. A los dos segundos había memes mostrando a la docente con un hacha abriéndole la cabeza a Jeremías, más o menos. Es decir, cuando entrasen determinadas cosas, por ahí lo más conveniente es seguir aquel consejo señero del expresidente Roca a su asistente Gramajo, cuando Gramajo le preguntó luego de una reunión en la que Roca no había abierto la boca general, porque siempre le decía general Gramajo, usted no ha pronunciado palabra, y Roca le dijo, mijo, en política, el que habla se jode. Y parece que Alberto tiene ganas de joderse, y tiene ganas de seguir hablando, y tiene ganas de seguir diciendo cosas que son aberrantes, pero yo creo que esa aberración es la expresión de lo que creen. Creen que lo de Radetich está bien, y tenemos imágenes para acompañar que yo les vengo contando de tiempo. Mucha gente anduvo revolviendo arcones y subiendo en Twitter imágenes de lo que eran los libros de la época, los libros del adoctrinamiento peronista, porque esto ocurrió en la Argentina. Después hubo una suerte de etapa o periodo de concesión, en donde buena parte de la sociedad se volvió amnésica con todo esto, y el peronismo ganó la batalla con aquel famoso, deben ser los gorilas deben ser, de la revista dislocada, en donde en definitiva todo un pasado oprobioso, dictatorial, perverso, se fue tapando con el correr del tiempo. Ese con el correr del tiempo fue diluyendo responsabilidades, pero no pudo modificar la verdadera estructura ideológica, porque acá de lo que hablamos es de cultura, de poder e ideología. Hay una cultura republicana de características liberales, con una búsqueda cierta, fecunda, de abrirse para que todos puedan progresar con base en la escolarización, con base en la salud pública, y una estructura, una estructura, este mamá me mima, vita me ama, es brutal, brutal. Estamos mostrando algunas de las imágenes y textos, después los voy a compartir, los textos para los que están en radio, los que están en streaming las están viendo. Bueno, este tema que ahora, gracias a las tecnologías, aparece, también hay que decir, hay que recordar, que fue denunciado por la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, a quien los gremios intentaron colgarle el título de fascista, cuando lo que Acuña estaba diciendo era la verdad de lo que ocurría. Acá hay un profundo trabajo de revisión muy urgente, y hay que tener cuidado con esto, porque acá no se trata de que, porque pensás de determinada manera, a partir de 2023 no vas a, no, 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 lo que hay que entender es una cuestión. Tenemos programas de estudios, tenemos marcos de desarrollo, de formación, y lo que no puede haber es imposición de pensamiento, ¿no? Porque este es el auténtico tema. Es decir, vamos a seguir discutiendo, por los siglos de los siglos, el rol de los británicos en la emancipación argentina. Vamos a seguir discutiendo el rol de la logia política. Es la identidad de república en democracia basada en las libertades. Eso es definitivo, porque todo lo otro es Nicaragua, es Venezuela, es Corea del Norte, es la China de hoy, por maravillosa que les parezca económicamente, donde los chicos tienen que estudiar desde la primaria el pensamiento de Xi Jinping, el líder chino. Eso no, eso definitivamente no. Pero como pasan otras cosas, por supuesto, hubo algo que fue impactante, que es literalmente espontáneo, y que tiene que ver con algo que yo he citado aquí en más de una oportunidad. Hace unos meses, a consecuencia de estos temas que circulaban, era cuestión de que Alberto podría renunciar, que la tensión con Cristina y tu patria, me tomé la tarea de ver qué distancia hay entre el departamento de Cristina Enrique Coleta y la Casa Rosada. Son 5.3 kilómetros. Y lo he dicho una vez y lo he repetido, si Alberto renuncia y Cristina pretendiese asumir la presidencia de la República Argentina, no logra completar los 5.3 kilómetros. La gente no la dejaría. Y las primeras que no la dejarían son las mujeres. Y un ejemplo de lo que pasa, y un ejemplo de lo que está ocurriendo en la sociedad, fue lo que tuvo que vivir Ginés González García en el restaurante Marcelo. Restaurante al que ha ido toda la vida, y en el que los mozos lo conocen, y en el que él conoce a los mozos por su nombre. En el video se ve claramente que hay un mozo al cual Ginés pretende saludar con el puño cerrado, como es de estilo ahora en este contexto de pandemia, y al mozo le corre la mano. No solo se trató de que la gente lo repudió, de que se tuvo que ir del momento que pasó la hija de Ginés que estaba ahí con él, es la que lleva la mochilita en el video, sino de lo que efectivamente ocurrió. Pero está pasando otra cosa que es fuertísima, nunca vista en la política argentina. Una vez más, y a través de Twitter, alguien lanzó la idea de hacer arte con los afiches de campaña del frente de algunos todos, en particular los de Tolosa Paz, que es la esposa de uno de los principales operadores de publicidad en la vía pública de la República Argentina, un señor que se ha hecho millonario con la publicidad en vía pública, que empezó a hacerse millonario con Menem, se siguió haciendo millonario con Kirchner, tuvo una reducción de su volumen de negocios durante el gobierno de Macri, no es que quedó reducido a la inanición, ni cosa que se le parezca, el señor José Albístur, más conocido como Pepe Albístur, cuyo representante de negocios en Mar del Plata, es un ex radical, hoy radical, nuevamente convertido en radical, ex asesor del vicegobernador de la provincia, de un vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, el señor García Arena, un rufián de tiempo completo, millonarios de millonarios, nunca revisados, nunca investigados, bueno, Tolosa Paz, que está en, no sé si son segundas o terceras, no tengo mucha idea de por dónde pasa eso, la verdad tampoco me interesa, está, claro, tiene, imaginate, tiene, qué sé yo, no sé, cartelería en toda la provincia de Buenos Aires, si tuviera que hacer una campaña nacional tendría cartelería en toda la República Argentina, y se ha lanzado una cuestión que se lanzó por las redes, que es la de hacer arte con los afiches de campaña de Tolosa Paz. Te digo la cosa, el ingenio popular no descansa, y el casi 80% de ayer en corrientes está marcando tendencia. No necesito darse la cara. No necesito darse la cara. No necesito darse la cara. Lo necesito darse la cara. Lo necesito darse la cara. Si tiene paraén la cara, gracias a los. Torres Andétaitière Á�. No necesito darse la cara del contigo. Y bueno es poco más alijón. Warlas Paz mehabited, lo que estaba distinto las Duty voisas al elata del diseño y que está bajando domó20, la paz de el